Hola chicos de Segundo Básico ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar un tema súper sencillo que es la insensión de símbolos y las viñetas los dos están un poco relacionadas bien, digamos que nosotros por algún motivo necesitamos insertar un símbolo en griego, un número, que se yo un símbolo diferente a las letras que tenemos en el teclado podemos hacer uso nosotros de los símbolos que tiene Word ¿Cómo podemos insertarlo? por ejemplo nosotros nos vamos a la ficha insertar y hasta el fondo del lado derecho vamos a encontrar el grupo símbolos y ahí vamos a encontrar que también podemos insertar ecuaciones pero nosotros el día de hoy nos vamos a concentrar en los símbolos acá hay algunos símbolos y si nosotros le damos en más símbolos podemos encontrar varios símbolos que nos pueden servir por ejemplo el de marca registrada, el de autosuma el de pi, el de infinito, el mayor o igual y así varios símbolos que no encontramos en nuestro teclado que podemos ir utilizando por ejemplo las letras en el alfabeto griego algunos símbolos que le pueden dar cierto estilo a mis documentos bien, de esa forma yo puedo insertar los símbolos ahora bien, para realizar las viñetas las viñetas ya hemos trabajado, ya hemos tenido la introducción de que nos sirven para realizar listados y que sean listados que se vean ordenados por ejemplo si simplemente presiono acá yo puedo insertar las viñetas y puedo crear un listado con diferente información puedo crear un listado de ingredientes, de material, de amigos, que se yo y si nosotros le damos en la flechita podemos encontrar diferentes viñetas normalmente estos no aparecen entonces simplemente le doy en definir nueva viñeta le doy en símbolo y ahí puedo encontrar otra vez los símbolos si no me aparecen acá puedo buscar cualquier otro tipo de letra para que me aparezcan diferentes símbolos que yo pueda utilizar por ejemplo acá hay un símbolo de un puntito y podríamos utilizar esta viñeta si nos parece interesante y de esa manera ya puedo ir creando yo viñetas de diferentes formas bien, ahora viene una parte interesante ¿qué pasaría si yo quiero la viñeta de algo muy específico? por ejemplo como una manzana un marcador una computadora y obviamente no va a estar acá dentro de mis viñetas predefinidas yo puedo definir una nueva viñeta utilizando una imagen que existe en mi computadora ¿cómo hago eso? simplemente guardo una imagen bien, como pueden ver acá ya tengo guardada una imagen de un mouse y ya estando guardada le doy clic acá en imagen trabajar sin conexión en el escritorio y ya puedo elegir mi imagen le doy insertar y le doy aceptar entonces se dan cuenta ahora cada vez que escribo cada vez que yo escribo me va a aparecer el simbolito del mouse cada vez que voy presionando enter me aparece acá el simbolito del mouse como para organizar mi lista bien, ahora ¿cuál va a ser su ejercicio? bien, en este ejercicio ustedes van a poder agregarle diferentes estilos y diferentes ediciones que hemos aprendido pero en general su ejercicio va a consistir en realizar una hoja en una hoja también de carta crear un recetario el cual tiene que tener la receta de tres alimentos o de tres comidas que sean sencillas que les quepa ahí en una hoja los títulos y subtítulos tienen que ser de color azul con tipo de letra impar el texto en general debe ser de color negro con tipo de letra comic sans negrita, cursiva y subrollada como les decía ustedes pueden ir aplicando donde ustedes consideren necesario lo que sí que para los ingredientes y los pasos deben de utilizar viñetas diferentes o sea, no las que están acá sino viñetas que ustedes mismos pueden ir creando a base o en base de los símbolos o a partir de los símbolos al finalizar lo guardan como pdf y lo adjuntan a esta tarea eso sería todo nos vemos en la siguiente clase